Ya tres veces me he salvado De una muerte segurita Con puro cuerno de chivo Me han tirado de cerquita Ciento dieciocho balazos Y Diosito me los quita La primera fue en mi casa Me quisieron secuestrar Pero no dejé agarrarme Me empiezan a disparar Fueron veintiocho balazos Me dieron uno nomás En la segunda ocasión Fue saliendo de encenada Me tiraron de unos carros Dos ráfagas de metralla Sesenta tiros de cuerno Tres balazos me pegaban La tercera es la vencida Hice a un bicho muy mentado Me agarraron en Tijuana Con dos cuernos dispararon Ahí fueron treinta balazos Pero ni un hombre pegaron Para proteger mi vida Para proteger mi vida Quien me cobija en sus brazos Al tesoro no han matado Ciento dieciocho balazos La Virgen de Guadalupe Me anda cuidando los pastos Adiós ciudad de Tijuana Ya no me van a mirar En mi Ford setenta y nueve Pasearme en el bulevar Ahí por la Sánchez Capuada La Rebo y la Cucapa 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 La Rebo y la Cucapa